Y esta mañana el candidato a gobernador Rubén Costas estuvo en la zona del Bajío visitando y compartiendo con la gente menos favorecida. Tenemos entonces que hablar de esto que sucedió en la mañana. Un mural que hicimos en el Bajío, donde todos los vecinos iban y prendían una historia que escribían de sus experiencias. Y una de las historias, porque yo las leí todas, que me impactó fue la de Carmen. Carmen es oriunda de Trinidad, tiene dos hijos, tiene tres nietas que hoy estoy conociendo, nietos. Don Jorge es de San Borja, es transportista. Ellos se vinieron hace 25 años acá. Y bueno, me quedó, me impactó, por eso vine a visitarlos. Una frase que ellos dicen, yo soy Santa Cruz. Esta es la hermana querida Carmen. Muchas gracias y me siento agradecida con usted. Y felicidades y ojalá que siga adelante y que siga ayudando como siempre lo ha hecho. En los diferentes barrios, en los diferentes provincias. Especialmente la gente más necesitada que siempre.